Hola, buenas, somos Jaime Guille, estamos en el W W Smackdown vs Rogue 2010 FW Y con FF Touring ECW Y nada, vamos a echar aquí un Morning The Band Que hace 3 años que nos jugamos Hace 3 años que nos jugamos, pero bueno, somos tipo duro, nos vamos a dar de tifostios aquí que se va a cagar la perra Yo soy Chris Jericho y Jaime Cienpan Chris Jericho es el Rubio, el cuarto empezando por la izquierda El Rubiales y el Cienpan que es el que tiene el... no sé, el que tiene... O CM Punk en español CM Punk Y el que está al lado del Rubiales, a la izquierda, ¿vale? Así que nada, bueno, vamos a empezar, vamos a ello Come on! Os vamos a dejar las presentaciones, ¿vale? Pero algunas porque... bueno, sí No vamos a decir nada y los vamos a dejar y luego ya empezamos a hablar, ¿vale? Si no os queréis las presentaciones, os podéis dar para adelante Vas a dar la molestad Mírame, Mírame, mírame Schisate Introducing first, from Chicago, Illinois, weighing in at 220 pounds, C.M. Buck Vamos. Soy un tipo duro. Bueno, él lo es él. Yo creo que es CMQ. A la otra, a ver quién es. Yo creo que es CMQ. Vamos, vamos, vamos. Christian. Sí. Soy el campeón... ¿Clásico? No sé. ¿De los classicios? De los classicios. Jericho, sí. Soy un tipo duro. Mira, mira, mira qué pectoral es. Mira, mira. Yo creo que estamos más amulados que... que Lance Astro. Un saludo para Lance. Nuestro querido amigo que parece que al final le van a quitarlo sin The Tools. Y que es el primo del primer hombre que he pisado la luna. No, a ver qué cabronazo sale ahora, porque... Oh, el Big Show. El Big Show. Vamos, esta casi me pone cachado, tío. Ya está, ya está. Ya está, ya está, que se puede... El Big Show. Vamos ahí. El siguiente número uno del McDonald. El del Boog appli. Yo le he sabido lo mío. El Big Show. ¿El Bisho? El Bisho Yeah Ahora se queda el Bisho Fíjate, esto te doy a... vaya al pie en la noche de Robert Tocarlo, mírales El primo también de Robert Tocarlo Aquí, más primos que nunca Yo creo que si se pasa, a ver que viene, que gilipollas, alguien magisterio El trompetaque ¿Puede ser el trompetaque? El trompetaque Hay que tener cuidado con este tío, está muy loco Este sí que es un tipo duro Que te descuidas Este, junto a Risto Mejía, es el mejor amigo del Hombre de Negra De Death Valley, leí de 299 lbs El... El... ¡Mira! Vamos a los coños, ahora hasta media hora, eh, hasta que... Nada, nada, somos tipo gruza, aguantamos Yo creo que un monje de estos es el Hombre de Negra Y cuando se descuida le mete un antocho en la cara Y le quema Le quema el pelo Mírate Nada, pasa a menos de un metro Pasa a menos de un metro Como se inmuta Está... Dara y Lama ahí Y este... Es el primo de Kane De Kane & Lynch Oye, esto... Esto por... Por... Por espectáculo puro Porque no he... Yo no he visto a casi nadie cada vídeo de esto O sea que esto se merece un like Un favoritos Y un me gusta Y un like también Y suscribirse si no estáis suscritos Sí, suscribir, ¿no? Porque estamos empezando y no tenemos casi nada Pero vamos, que yo creo que es un espectáculo tío Yo creo que si se acaba ya el punto este El Hombre de Negro es más lento que el Undertaker Sí, pues el Hombre de Negro no le da más chichita a la presentadora, eh Mucho cuidado Mira los ojos Vale, ya está Ahora viene el Magisterio ¿Y los ojos? ¿Eh? ¿Y los ojos? Ahí están Voy ya que... Hombre Esperemos que no nos pongan copyright por esto Porque aquí hay cosa Sí, pero tú dilo para que los de copyright lo vean y que no pongan Por eso voy a pasar macete Vamos ahí Intercontinental Champion Parece que tiene Salami ahí con las cuerdas en la cabeza Oye, y ahora... ¿Y por qué Misteria va con Iguerira? Que es un tipo duro No nos pasa a hablar, ¿no? Yo creo que el Real Misterio le va a dar un puñetazo al Big Show que le va a matar Ah, sí, para empezar por... Le va a matar de risa Le va a soplar De risa Dejamos las presentaciones y luego... Sí, lo quitamos el copyright Y luego empezamos el que mata Bueno, la verdad, se tenía... no falta nadie, ¿no? Sí, Jeff Hardy Jeff Hardy Jeff Hardy Jeff Hardy Negro El primero es Hardy Este sí que... Este... bueno, este es el favorito de mucha gente, ¿no? Ya no está, ¿no? No No Ah, bueno El hombre de negro se pinta menos que James Hardy ¿Eh? 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 Joder, sí El avión humano Sí Tiene la... Tiene la... Tiene la... La bandera de ahí tiene el pelo, chaval Oye, recuerdo para José Javier Que le mencionamos en muchos videos Que le mencionamos en muchos videos De... Salva mi tomate Bueno... Yo creo que si lo paramos ya, ¿no? Bueno chicos, lo vamos a parar antes de darnos pipostios Y eso, like, favoritos si os ha gustado Y... ¡Adiós!